El amplificador cascodo es una buena solución de diseño que permite un buen compromiso de ganancia y ancho de banda. Aquí se unen con tecnología MOS el amplificador fuente común con el compuerta común y en tecnología BJT el amplificador emisor común con el amplificador base común. El diseño con tecnología MOS se muestra en esta figura. La entrada, el transistor M1 es fuente común, mientras que M2 está conectado con puerta común. Aquí se aprovecha la impedancia de entrada baja de M2 de la segunda etapa con puerta común para, digamos, limitar el efecto Miller sobre la primera etapa. Básicamente, M1 funciona como un amplificador de transconductancia. Entonces, la corriente de drenaje de M1 es la misma corriente de drenaje de M2. De esta manera, la señal de entrada manejará la carga conectada a la salida de M2. En este caso, se muestra la polarización, que es una fuente de corriente y al mismo tiempo es la única carga colocada en este amplificador. En este caso, mostramos el modelo en pequeñas señales, preparado para análisis en pequeñas señales. La etapa fuente común, se muestra implícitamente aquí el modelo P, y en la etapa con puerta común, implícitamente se muestra el modelo T para el transistor M2. La resistencia de entrada de la primera etapa, y que es la resistencia de entrada del cascodo, es infinita, porque entramos a la compuerta del transistor M1. La resistencia de salida de la primera etapa es la resistencia de salida propia del primer amplificador, que es fuente común. La resistencia de entrada de la segunda etapa es la resistencia de entrada de una etapa con puerta común. En este caso, se usa una de las definiciones alternativas, uno entre la suma de las transconductancias de M2, más RL entre la ganancia sin carga de la etapa con puerta común. Por último, la resistencia de salida del cascodo, es la resistencia de salida propia del transistor M2, más R1, que es la resistencia conectada en la fuente de M2, multiplicada por la ganancia sin carga de la etapa con puerta común. Aquí se muestran los cálculos, las expresiones para la resistencia de entrada de la segunda etapa, y se despliega la definición de la ganancia sin carga de la etapa con puerta común, es uno más la suma de las transconductancias por la resistencia de RO2. Además, la resistencia viendo hacia el drenaje de la primera etapa, es el paralelo de la resistencia de salida de la primera etapa con la resistencia de entrada de la segunda etapa. Además, bueno, aquí hay una referencia pues a la figura del texto, que en este caso es la figura que estamos usando nosotros. La resistencia de salida del cascodo es la resistencia RO2 del transistor con puerta común, más la resistencia RO1 de la etapa fuente común, multiplicada por la ganancia sin carga de la segunda etapa. Se presentan aquí algunas aproximaciones. Bueno, en este caso se reescribe la expresión para la resistencia de salida, y aquí se aproxima, digamos, como la ganancia intrínseca de cualquiera de los dos transistores, ya que tienen el mismo punto de operación, y en esta configuración lo lógico sería usar transistores iguales, coincidentes, multiplicada por la resistencia de salida de la primera etapa. Además, para el cascodo, y esto no lo habíamos recalcado en el esquemático, BI es igual a B de señal, por lo tanto, la ganancia general de tensión es igual a la ganancia de tensión. Además, y aquí se le pone nombre a esta propiedad, el amplificador es unilateral, por lo tanto, la resistencia propia de salida del amplificador es igual a la resistencia de salida. En esta figura se muestra el esquemático del cascodo con RL infinito, es decir, con la salida en circuito abierto. por lo tanto, la corriente que va hacia la carga es cero, ya que hemos quitado la carga. La resistencia de entrada con RL infinito, también es infinito, esto no cambia. La corriente de salida es cero, por lo tanto, la corriente de entrada a la segunda etapa, también es cero, de manera que la resistencia de entrada de la segunda etapa, que es con puerta común, es infinita. Toda la corriente, digamos que es producida por la primera etapa, circula dentro del transistor M1, y esa corriente es Gm por Bi, circula en esta dirección. De manera que la tensión de salida de la primera etapa es menos Gm1 por R1 por la tensión de entrada, y esto es la ganancia intrínseca de M1, menos AO1 por Bi. Así las cosas, aunque esta corriente es cero, internamente en M2 hay corriente y se produce una caída en R o 2. De manera que la tensión de salida es la ganancia de circuito abierto, o se encarga de la etapa con puerta común por la tensión de salida de la primera etapa. Y esto es aproximadamente, pues, menos la ganancia intrínseca, ya que los dos transistores tienen el mismo punto de operación y son coincidentes, dan la ganancia intrínseca de cualquiera de los dos transistores al cuadrado. Aquí aparecen las expresiones, las relaciones para la primera etapa, la tensión de salida entre la entrada, menos Gm1 por R1, y es igual a menos la ganancia intrínseca de la primera etapa. BO, la tensión de salida del cascodo sería la ganancia sin carga de la segunda etapa por la tensión de salida de la primera etapa. Y esto nos da la ganancia de tensión con RL infinito del cascodo. Sería menos la ganancia con puerta común sin carga por la ganancia intrínseca de la primera etapa. Y esto es aproximadamente el producto de las dos ganancias intrínsecas con signo negativo. Aquí está, ¿verdad? Además, en la salida podemos usar estos dos circuitos que son equivalentes. este sería un modelo Thevenin y es este resultado de la simplificación que acabamos de presentar. Vean esta fuente dependiente es VI por la ganancia intrínseca de los transistores al cuadrado y con signo negativo. Mientras que la resistencia de salida del cascodo simplificada es RO de cualquiera de los dos transistores por la ganancia intrínseca. Esto se puede estar equivalente a la salida al modelo de transconductancia. Vean, es aproximadamente GM por VI ya que el valor de esta fuente dependiente es el de esta fuente de tensión la magnitud entre la resistencia de salida entonces es GM por VI y la resistencia de salida es la misma RO por la ganancia intrínseca y esto en paralelo con RL. Marcamos que estamos en el drenaje del transistor 2 para tener una referencia. para la etapa fuente común vean que la fuente dependiente en la salida que llega al drenaje del transistor 1 es GM por VI en esta dirección y la resistencia de salida de la primera etapa es RO mientras que la resistencia de entrada de la segunda etapa viene dada por esta expresión y este paralelo es lo que aparece conectado al drenaje del transistor 1 esto será importante para el cálculo de las constantes de tiempo y además para calcular la ganancia propia de esa etapa y aparece como aproximadamente un medio de la ganancia intrínseca del transistor para el análisis de respuesta en frecuencia en este caso mostramos las capacitancias internas de los dos transistores y cualquier capacitancia de carga pues si es que estuviera presente vemos que el efecto Miller bueno la segunda etapa no tiene es evidente que la segunda etapa no tiene efecto Miller porque CMU está conectado entre el drenaje y la compuerta pero la compuerta en pequeñas señales aparece aterrizada por otra parte en la primera etapa que es fuente común CMU si conecta la salida de la primera etapa que es el drenaje con su compuerta pero el efecto Miller se ha atenuado considerablemente por el hecho de que la impedancia viendo hacia la entrada de la segunda etapa es muy pequeña recuerden que el efecto Miller consiste en CMU aparece la entrada multiplicado por GM por la carga efectiva de esta etapa que sería R1 en paralelo con la R de entrada de la segunda etapa por lo tanto el efecto Miller pues prácticamente desaparece también cuando analizamos la respuesta en frecuencia tenemos que incluir la R de señal en baja frecuencia en la banda media esto no es necesario pues ya que el efecto de los condensadores se desprecia y prácticamente la tensión del generador VSIV es igual a la tensión en la compuerta pero en alta frecuencia eso no es así y hay que incluir el efecto de esta resistencia ya que esta resistencia va a ser clave para determinar la resistencia que se ve desde este condensador y también desde ese MIU aquí digamos se explica que el método más práctico es el método de las constantes de tiempo entonces la capacitancia RGS1 pues ve una resistencia R de señal mientras que la capacitancia CGD1 ve una resistencia RGD1 pues que es más complicada aquí está la presión es R de señal por R1 más M1 por la resistencia que se ve en el drenaje del primer transistor más RD1 la capacitancia la capacitancia con puerta fuente de la segunda etapa más la capacitancia drenaje sustrato del primer transistor ve una resistencia RD1 que es muy pequeña por lo tanto esta constante de tiempo pues no está significativa y en la salida la capacitancia de la carga más la capacitancia con puerta de drenaje del transistor 2 ve el paralelo de RL con la R de salida esta constante de tiempo si es significativa y aquí está la suma de todas las constantes de tiempo que le llamamos TAUH CGS1 por la resistencia que se ve desde este condensador más CGD1 por la resistencia que se ve desde este condensador que es este verdad más las dos capacitancias que aparecen en el drenaje del transistor 1 por la resistencia que se ve desde este drenaje que es muy pequeña esperamos que esto sea pequeño y esto también pero puede ser que esta resistencia de señal no sea tan pequeña y finalmente la constante de tiempo que casi siempre es la más significativa pues en el casco DOMOS sería CL más CGD del transistor 2 por el paralelo de la resistencia de salida con RL que es prácticamente RL ya que R de salida es muy grande ya lo que habíamos adelantado si la R de señal es pequeña pues la constante de tiempo es prácticamente la de este término por otra parte tenemos el cascodo OEJT y teníamos un poco de urgencia de hablar de este diseño ya que lo hemos tratado en el laboratorio en este esquemático pues se muestra el cascodo BJT conceptual en este caso polarizado con una sola fuente el emisor de Q1 pues está aterrizado de manera que la tensión de la base de Q2 pues requiere un cierto nivel de tensión en DC para para que las cosas puedan funcionar adecuadamente además en este caso la la única carga que aparece pues es la resistencia interna de la fuente de corriente que polariza el circuito en esta en este diagrama esquemático se muestra el circuito preparado para análisis en pequeña señal los modelos implícitos en el caso de Q1 pues es el modelo pi en pequeñas señales pero sacamos RO y para Q2 es el modelo T obviamente mostrando RO de Q2 la resistencia de entrada de la primera etapa que es emisor común es RP en este caso RP1 obviamente los dos transistores se encuentran prácticamente en el mismo punto de operación pero hay una leve diferencia dado que las corrientes de base pues no son cero entonces la corriente de colector de la primera etapa pues no va a ser exactamente igual a la corriente de colector de la segunda etapa la resistencia de salida de la etapa emisor común es la resistencia interna del transistor Q1 es la resistencia de salida propia del amplificador mientras que la resistencia de entrada de la segunda etapa base común esta expresión la desarrollamos cuando analizamos el circuito base común es RE en este caso del transistor 2 por RO más RL entre RO más RL entre beta más 1 todo esto referido al transistor 2 la resistencia de salida del cascodo BJT es aproximadamente la RO de este transistor multiplicado por beta en este diagrama esquemático mostramos el circuito con RL infinito es decir hemos quitado la carga de manera que la corriente a la salida es cero la resistencia de entrada sigue siendo la misma la resistencia de salida propia de la primera etapa es la misma pero la segunda etapa cambia significativamente su funcionamiento pues ya que la corriente de salida es cero la corriente de entrada es igual a la corriente de base de Q2 de manera que la R de entrada vean ahora el símbolo es RI porque la RL es infinita RI de la segunda etapa es RP de este transistor además la ganancia sin carga de la etapa base común es aproximadamente 1 más GM2 aquí le falta el RO2 y es aproximadamente el segundo término la ganancia intrínseca del transistor mientras que para la primera etapa la tensión de salida es BI por GM1 por RO en paralelo con resistencia de entrada de la segunda etapa pero RP es mucho menor que RO de manera que domina en este paralelo y RP por GM es beta aproximadamente entonces la tensión de salida de la primera etapa es menos beta veces BI esto explica la la expresión de la tensión de salida que es la ganancia de la segunda etapa base común en circuito abierto por la ganancia de la primera etapa que sería menos beta BI bueno aquí tenemos dos formas de presentar la salida la entrada pues no cambia verdad la entrada del cascodo BJT es RP la resistencia de entrada en el modelo Thevenin vean mostramos a la salida una fuente dependiente de tensión menos beta por la ganancia esta es la ganancia de la primera etapa la ganancia intrínseca es la ganancia de la segunda etapa y esta es la tensión de entrada y la resistencia de salida de todo el cascodo es beta veces de RO este es el colector 2 como referencia y esta es la carga aquí se muestra una división de tensión mientras que en el modelo de transconductancia lo que se da a la salida es una división de corriente la fuente y esto es importantísimo prácticamente el primer transistor controla la corriente de colector del segundo transistor de manera que vean el GM del cascodo es igual al GM del primer transistor y a la salida tenemos conectada la resistencia de salida del cascodo con la carga este será nuestro modelo favorito porque muestra físicamente lo que hace el cascodo en términos de la primera etapa emisor común la fuente dependiente del emisor común pues es muestra la transconductancia de la primera etapa por la tensión de entrada la resistencia de salida propia del emisor común es RO y la resistencia de entrada de la segunda etapa pues es esta y se conecta en paralelo esta es la resistencia equivalente que se ve en este nodo en C1 esto es importante para el cálculo de las constantes de tiempo y también para el cálculo de la propia ganancia del amplificador emisor común esto sirve ya en este caso vean en el que en el cascodo en el circuito pues preparado para análisis en pequeñas señales indicamos las capacitancias internas de los transistores Cμ y Cπ y en el caso de la etapa de entrada que es emisor común y aquí vamos a usar el modelo híbrido Pi con la salvedad vean de que sacamos de del transistor Rx ya y en este caso también Rp ¿verdad? dejamos esto como fuera el MOSFET ¿verdad? entonces para el cálculo de la constante de tiempo esta resistencia es la que contiene toda la información de la resistencia que se va a ver desde Cp1 ¿verdad? es Rp1 la resistencia que hay pues en el digamos que este sería el el nodo de la base interna ¿no? entonces aquí lo que veríamos sería Rp1 en paralelo con Rx1 más la R de señal y en el caso del laboratorio aquí tendríamos que incluir la resistencia de polarización digamos que sería la le llamamos Rb aparecería en paralelo con la R de señal entonces para poder usar estas simplificaciones hay que tomar en cuenta los cambios que se dan acá además se indica una capacitancia de carga si es que la hubiéramos si no se desprecia y también veamos aquí está ¿verdad? vean indicamos pues todas las resistencias que se ven lo que se vería desde Cp1 sería esta resistencia desde Cm1 se vería esta resistencia y se define esta Rc1 Rc1 es la resistencia viendo hacia este nodo que sería R0 en paralelo con la R de entrada de el base común que ya la habíamos definido ¿verdad? y veamos la suma de las constantes de tiempo pues es el producto de cada condensador por la resistencia que se ve desde ese condensador vean que para Cp1 es le llamamos Rp1 y veamos veamos aquí se me ha perdido pero Rp1 es esto es igual a R' de señal Cm1 multiplicada por Rm1 Rc1 la resistencia viendo hacia este nodo sería Cp2 por la capacitancia del entre el colector y el sustrato si es que tuviéramos esa información si no entonces es de 0 y en la salida vean que Cm2 pues está entre el colector y tierra entonces queda en paralelo con Cl entonces sería Cl más Cm2 más cualquier capacitancia información que tuviéramos de la capacitancia del colector al sustrato de este transistor y esto por Rl en paralelo con la R de salida que ya hemos calculado así las cosas esta es la suma de todas las constantes de tiempo Fh sería 1 entre 2pi por la suma de todas las constantes de tiempo aquí también se indica la ganancia en la banda media esto no es estrictamente necesario tomarlo como aparece acá porque digamos aparece Rx que usualmente se puede despreciar porque es mucho menor que Rp pero si ustedes quieren usen también esta definición esto tiene que ser instrumental para los resultados para que comparen ustedes los resultados teóricos y los resultados de las simulaciones del cascodo BJT con el que han trabajado en el laboratorio además estaremos atendiendo consultas porque ya que hemos adelantado que en el modelo que nosotros estamos utilizando en el T-Spice aparentemente CMU es diferente del valor que reportan los fabricantes que es de 8 pico faradio verdad sospecho que el valor que usa el T-Spice es menor entonces esa es una de las conclusiones que se esperan en este laboratorio tal como mencionábamos este es nuestro amplificador cascodo de laboratorio y bueno tiene alguna diferencia en pequeñas señales R1 y R2 en paralelo lo vamos a definir como Rb y la R' de señal será el paralelo pues de estas dos resistencias con la R de señal pero esta R de señal estamos usando el valor del generador de señales de nuestro laboratorio que es una resistencia muy pequeña 50 ohmios y esta resistencia está en el orden de los K entonces quien domina es la R de señal la R' de señal efectiva va a ser pues este paralelo con la Rx del transistor verdad que pues Rx ya en comparación a cerca de 50 ohmios que nos da la R' de señal pues si son significativos además no hay capacitancia de carga y las capacitancias colector sustrato las vamos a hacer cero en estos casos verdad aquí tenemos los cálculos ya los cálculos de polarización han sido hechos previamente trabajamos con un poco más de 10 miliamperios y una FT de 300 MHz y mantenemos el CMU de 8 pico faradios entonces aquí actualizamos los cálculos de las la RL' es el paralelo de las dos distancias la de colector y la carga propiamente dicho la R' de señal ven en una primera instancia 68 ohmios pero la que vamos a definir como RP aquí le tendríamos que haber puesto el nombre verdad es el paralelo de la RP interna el transistor con esta R' de señal y baja un poco 61 ohmios verdad veamos la RE la vamos a utilizar para la entrada de la segunda etapa 3 ohmios CP en el punto de operación que estamos considerando con el FT de 300 MHz y con el CMU de 8 pico faradios nos da este valor vean la resistencia de entrada de la segunda etapa es prácticamente RE la RC1 que es el paralelo de la RO de Q1 y la resistencia de entrada de la etapa 2 es prácticamente RE la R out está en el orden casi 5 Mb de manera que la resistencia viendo hacia el colector de Q2 es prácticamente la RL' 255 ohmios aquí están RM1 que sería R' de señal multiplicado por 1 más M por RC1 más RC1 son 125 ohmios un poco pequeña y la suma de las constantes de tiempo vean es CP por la R' de señal aquí pues vamos a corregir esto en algún momento esto se tiene que llamar R mayúscula Pi más CMU por RMU1 más CP por RC1 ya que no hay capacitancia de sustrato y en la salida pues sólo es CMU por la resistencia viendo hacia el colector del transistor 2 y esto nos da este valor 15 nanosegundos de manera que FH es de unos 10.1 MHz este es el análisis aproximado siguiendo pues el procedimiento que aparece en el texto ¿no? muy bien esta clase es corta básicamente porque hemos construido el fundamento en la primera clase pero nos importaba terminar llegar hasta el análisis del cascodo y el análisis de respuesta en frecuencia BJT antes de que ustedes presenten el laboratorio para que tengan una referencia pues analítica para que puedan arribar a las conclusiones adecuadas y digamos en las que se ustedes lleguen a conclusiones basadas en los resultados que han observado ¿verdad? muy bien seguiremos el lunes pero esperamos consultas gracias gracias Gracias.